Bienvenidos a una nueva edición de La Tan Informa. Hoy es jueves 4 de diciembre e iniciamos a continuación nuestro repaso diario a las principales noticias de la región latinoamericana. Y comenzamos en México, donde sigue dando vueltas a la reforma de la Ley de Radio y Televisión presentada por los senadores del PRI. La iniciativa pretende establecer la renovación de las concesiones de radiodifusión sin necesidad de licitación pública. La Asociación Mexicana de Derecho a la Información ya ha manifestado su rechazo al proyecto. En Venezuela, tras las elecciones regionales del 23 de noviembre, Hugo Chávez decidió reabrir la posibilidad de su permanencia en el poder a través de una enmienda constitucional, cuyo enunciado se diferencia de la propuesta presentada hace un año. Esta vez, según recoge el Universal, la duración del periodo presidencial serían de seis años y no de siete, como se propuso en la anterior consulta. En Argentina, la presidenta Cristina Kirchner dará a conocer un nuevo paquete para paliar la crisis financiera mundial. Automóviles y electrodomésticos serán algunos de los ejes básicos de actuación. También sobresalen los sectores textil, cuero y del calzado. Por su parte, la Nación de Chile destaca la sintonía entre Michelle Bachelet y Cristina Fernández de Kirchner, que aprovecharán la celebración de los 30 años de la mediación papal que evitó la guerra para reforzar los lazos entre ambas naciones. Las presidentas refrendarán la voluntad de mantener un alto nivel de cooperación. Y mientras, en Uruguay, el presidente Tabaré Vázquez ha renunciado en las últimas horas al Partido Socialista debido al apoyo que esta colectividad le dio a la despenalización del aborto y las objeciones al veto del propio presidente. La renuncia agudiza la crisis que afronta el Frente Amplio en los últimos tiempos, tal y como destaca el país. Y en medio de la polémica desatada tras las declaraciones del general Edwin Donaire, el diario peruano La República destaca hoy las denuncias presentadas por la Asociación Cultural de Peruanos Residentes en Chile. Según este colectivo, varios compatriotas han recibido maltratos e insultos de ciudadanos chilenos. Hasta aquí este recorrido por las noticias destacadas en el continente. Como siempre, pueden seguir informados a través de nuestra web www.prnoticias.com. Esperamos que pasen un buen día. La TAM informa volverá mañana. Muchas gracias por estar ahí. Seguiremos informando.